Bueno gente, el día de hoy nos traen lo que es un aro de magnesio de una moto lineal Para poder arreglarlo, ok? Como pueden ver el primer problema que tiene este aro es de la parte interior Y de la parte exterior del rodaje, ok? Miren Esta parte de aquí se ha quedado atorado lo que es en el aro Eso tenemos que sacarlo Y el otro problema es que es esto, miren Vamos a colocar lo que es el rodaje Y miren, tiene mucho juego, ok? Esto va a hacer que el aro se esté moviendo con juego hacia los lados, ok? Así que vamos a arreglar este problema de aquí Y también vamos a tratar de sacar esto de una manera súper fácil y rápida Así que quédense en este video que empecemos Vamos a solucionar esto primeramente, ok? Hay dos maneras de sacar esto gente, hay dos maneras Una es la más práctica y la otra ya si es que por A o B Por más golpes que le den, no quiere salir Ahí está la opción B y esa es 100% funcional Ok gente, lo primero que vamos a hacer es con un desarmador aquí de golpe Ok? Vamos a tratar de la parte de atrás, de esta parte de aquí A palanquear hacia afuera Vamos a tratar por ahí enganchó Y le metemos golpe ahí En esta esquina de aquí, acá abajo Y acá arriba igualmente Vamos a tratar de hacer eso Como pudieron ver, salió lo que es fácil y rápido, ok? Este de aquí no ha estado tan complicado Pero si es que no quisiera salir a golpes estaría bien duro Aquí también les dejo la segunda opción que es así, es 100% funcional Igual les voy a mostrar para que ustedes aprendan Ok? Vamos a colocar esto nuevamente aquí Aquí tenemos lo que es un perno Vamos a soldar esta punta de aquí Ahí y la otra aquí, ok? Para que esto Una vez soldado Vamos con un fierro a golpear desde esta parte de aquí Así de esta manera, miren Golpeamos y va a salir Gente, ya una vez soldado lo que es aquí El perno De la parte de atrás Ok? De esta parte de aquí Vamos a empujar con algo hacia afuera, ok? Gente, y así es como sacamos esta manera fácil y rápido Y este de aquí sí es 100% funcional, ok? Esta sería la alternativa si es que no quiere salir Por más golpes que le des, ok? Y bueno gente, ya una vez solucionado este problema Ok? Aquí tenemos lo que es el rodaje nuevo Vamos a colocarlo Ok? Y miren Ingresa lo que es totalmente apretado Y este rodaje no va a tener juego Eso nos indica que esta de aquí la apertura, ok? Del aro Para el rodaje está en buen estado, ok? Miren Ingresa apretado, ok? Vamos a sacarlo y vamos a ponerlo al otro lado Y a este lado, miren Y miren en este lado como nos queda, ok? Totalmente flojo Vamos a solucionar este problema igualmente aquí, ok? En este aro Lo que es recomendable aquí en estos casos, gente Es llevarla al torno Pero Si es que tienes una urgencia Estás apurado en solucionar este problema Y O no tienes los recursos suficientes para llevarlo Que es a un tornero Utiliza lo que es esta opción Que también es válida Y si es duradera, ok? Ya lo he probado en muchas motos Y si funciona correctamente, ok? Lo que vamos a echarle aquí es rellenarlo Con limadura de fierro, ok? Ahorita les voy a mostrar como conseguir esa limadura Como utilizarlo en el proceso Para que esto quede totalmente apretado Y no tenga opción, ok? Así que Vamos con el proceso Como pueden ver aquí tenemos lo que es una varilla De aquí podemos sacar Esa limadura Aquí tenemos lo que es Unas partes internas de un motor Y vamos a sacarlo de aquí, ok? Ya que este no está que me sirve Y lo vamos a sacar de aquí, esa limadura Entonces si necesitamos lo que es aquí el esmeril Para poder raspar esto Y que salga la limadura, ok? Gente, todo lo que hemos sacado De este fierro, miren Ok, miren Hola, ¿cómo van a hacer? Vamos a ver cuánto hemos reunido, ok? Esto gente es limadura, miren Y esto es lo que nos va a servir Es tipo polvito, ok? Bastante fino Miren, miren Con esto vamos a trabajar Simplemente con esto de aquí ya sería suficiente Pero para eso gente Tenemos que usar lo que es un pegamento Que sería lo que es el super glue Aquí lo conocemos como tris Aquí en Perú En tu país pues lo pueden conocer como otro nombre, ok? Simplemente es un tipo de pegamento Pega al instante, súper rápido Y el líquido es transparente, ok? Vamos a utilizar esto Que lo venden en cualquier mercado En cualquier tienda Lo que vamos a hacer gente Es limpiar bien la zona, ok? Si es posible vamos a echar un poco de gasolina Para que saque toda la grasa El siguiente paso aquí Ya tenemos lo que es el super glue gente Y le vamos a echar todo alrededor, ok? Ok, por ahí está Y luego procedemos a echarle lo que es la limadura, ok? Luego el desperdicio Sacamos Y bueno gente Así es como está que nos queda, miren Ok, ya pegó Y nuevamente le vamos a echar Super glue Y nuevamente Segunda capa De limadura de fiebre, ok? Lo podemos hacer Dos a tres veces De acuerdo a la distancia De este de aquí Miren Tienen que tener La misma superficie Que no sobrepase de altura A esta base de aquí Ok, miren Echamos la segunda capa De limadura Ya vimos lo que es la segunda capa Y yo creo que por ahí va a quedar ya, ok? Aquí ya emparejo Ya está totalmente liso Y ahora sí Por último Vamos a echar una última capa más De super glue Y con eso cerramos, ok? Y ahí está pegando Una recomendación más Es que ustedes también Pongan un poco de tris Por esta parte Ya que esta no ha llegado Miren Por ahí falta Así que vamos a poner el aro Me ha quedado un poco Desparejo gente Miren Por acá tiene más Por ahí tiene menos Voy a tratar de emparejarlo Con esto, ok? Y bueno gente Por ahí ha quedado Miren Ya acabé de limar Igualmente Vamos a ir a colocar Lo que es el rodaje Ok? Aquí gente Miren Ya ingresa lo que es apretado Y ahora sí Vamos a meterle un golpe Que asiente hasta abajo Y listo gente No me puedo quejar del trabajo Porque ha quedado Perfectamente bien Miren Ha quedado totalmente bien Esto gira libre Esto ha quedado Totalmente apretado Y ahora sí Vamos a colocar Armar lo resto Para ver el resultado final Vamos a colocar Lo que es su buje Miren Este de aquí Lo he hecho yo Igualmente Lo he hecho de plástico Ya que aquí lleva Lo que es tipo Una arandela De jeve De goma Para que se pueda centrar Miren Porque si no Esto va a quedar Moviendo De ambos lados Miren Ahí queda totalmente derecho Para que pase el eje Ponemos ahí Lo ponemos el rodaje Ok? Ok gente Miren como nos ha quedado Ok? Este rodaje era el que tenía Bastante juego Y miren Ve Ahora ya no tiene Absolutamente nada de juego Está muy bien Y el otro lado Igualmente Ya lo saquemos todo Ya lo he estado probando Y resultó perfectamente Ok? Miren gente Ahí gira lo que es Libremente Ok? Miren aquí también Como gira Igualmente Todo queda Lo que es Gira libremente Y nos ha quedado Perfecto Lo que es Esta reparación Ok? Así de esta manera Gente Vamos a reparar Lo que es Un aro desbocado Fácil y rápido Ok? Esto es en ocasión De emergencia Como les vuelvo a repetir Que va a ayudar Mucho a la motocicleta Y te va a servir Un montón Y esto es durable Gente Ok? Así que pruébenlo Escuchen sus opiniones Aquí en la caja de comentarios Así que pruébenlo Y yo sé que le va a tener Muy buenos resultados Ok? Espero que les haya gustado Este video No se olviden de dejar un buen like Compartir este video Nos estamos viendo Hasta otro próximo video Saludos para todos